Canadá tiene grandes planes para este 2024. En el último informe, el ministro indicó que para el 2024 planea aceptar aproximadamente 485 mil migrantes y estos números incrementarán en el 2025 y en el 2026. Esas son grandes noticias, excelentes noticias. De hecho, son números récord en comparación de años anteriores. Sin embargo, todos los programas tienen un común denominador. Salvo que sean programas humanitarios o programas especiales como el programa que se abrió recientemente para ciertas nacionalidades y sus familiares, los programas tienen un común denominador que es un nivel de idioma alto. Si tú no tienes familiares en Canadá o una pareja canadiense o algún caso particular en alguno de los otros programas de rutina o esos nuevos que se pudieran abrir por reunificación familiar, entonces prepárate con un excelente idioma. El gobierno tiene incentivo por la cuestión en francés también, por programas invitando a personas que hablen francés para aumentar su comunidad francófona. Esto no quiere decir que todos van a ir en ese rubro, pero si tú consideras que tienes que trabajar en varios factores, trabajar en los idiomas puede ser una cuestión importante que pudieras avanzar hoy en día. Definitivamente esperamos programas prometedores. Eso lo puedes ir avanzando, eso sí depende de ti. Habrá que esperar nuevas noticias durante el año para determinar qué otras sorpresas nos tiene migración y qué programas nuevos se van a abrir para poder invitar a nuevos migrantes. En lo que esas noticias llegan, realiza lo que tú puedes hacer, prepárate y estate pendiente. Estaremos informando de esos programas que abrirán a fin de que se alcancen las metas del 2024 en temas de migración para Canadá. Mi nombre es María Campos, abogada y notario público.